Hola, soy Richard Atherton, el chef del blog de Casa Palacio. Hoy en el taller de cocina vamos a preparar una deliciosa panna cotta, un postre típico de Italia. Para preparar esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Teniendo todos los ingredientes listos, vamos a preparar esta receta. Colocamos la leche en un tazón pequeño, espolvoreamos la grenetina sobre la leche y dejamos que repose de 3 a 5 minutos para que se ablande. Vertimos la mezcla en una cacerola de fondo grueso y revolvemos a fuego medio hasta que quede disuelta la grenetina. Agregamos la crema, la miel, el azúcar y la sal a la cacerola con la mezcla. Nos aseguramos de que la leche no hierva. Mezclamos de 5 a 7 minutos hasta que el azúcar se haya disuelto por completo y retiramos del fuego. Vertimos la mezcla en copas rellenando hasta la mitad. Dejamos enfriar un poco y refrigeramos por 6 horas para que el panna cotta quede cuajada. Para decorar, colocamos moras encima de las copas y listo. Un postre delicioso muy fácil de preparar. Cada semana encuentras recetas y consejos de cómo y con qué prepararlas en el blog ViveTotalmentePalacio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!